Bueno, hemos pasado por ahí, quizás quienes circulan por el sector de Quintalba ya se han dado cuenta de que está la infraestructura del circo Las Águilas Humanas y estamos acá con don Juan Arroyo, representante del circo Las Águilas Humanas a quien saludamos, gracias por venir a compartir algunos minutos, Juanito, acá en la Radio Bravo Un gusto enorme saludarte de estar acá, José, en la Radio Bravo Sé que la audiencia es tremenda, así es que por eso estamos aquí Yo, Juanito, te voy a comprometer, pero para mañana, porque ya estamos casi finalizando el programa nosotros terminamos a la una, para que vengas más temprano, a tipo 11, podamos conversar y regalar el tránsito Encantado, mañana ¿No hay muchos compromisos, no? No, en absoluto, estamos para eso A esa hora, porque sé que se le va tan tarde No, no, a veces, ¿sabes lo que pasa? Que anoche llegamos muy tarde Venimos cerca de Nancagua, pero el problema es que se atrasan las cuestiones entonces nos costó mucho salir del terreno por cuestiones técnicas el portón era muy chico, los camiones se pegaban, entonces era un lío pero gracias a Dios estamos todos aquí listos para empezar este viernes a las 21.30 en el sector Quintalba, el gigante de América, las águilas humanas Bueno, aquí han andado varios circos de las humanas Bueno, es lo que estaba conversando recién, no al aire, pero fue un problema de usurpación de marca y nos costó mucho recuperar la marca O sea, ahora, ahora, el... Bueno, este es el circo de las islas humanas, siempre fue de la familia Venturino De la familia Venturino Y quedó a cargo de este joven de Don Udo Y bueno, un descubido por ahí, los ahogados Y la marca salió a volar Sí, en su momento, hablar de la águila humana era hablar de un espectáculo garantizado Yo te hice una cosa, mira, en Santa Cruz, nosotros tuvimos la temporada de verano en Pichilemo Enero y Febrero Pero en Santa Cruz, por las primeras semanas de marzo Un señor se me acercó y me dijo, yo tengo mucho que agradecerle a este circo ¿Qué le agradecer? Un espectáculo No, me dice yo Él era de Río Bueno, en la décima región Río Bueno, un pueblo que está cerca de Osorno Una ciudad en este momento Y me dice, ¿y ahí sabés por qué le agradezco? Porque fue la primera vez que en mi vida vi Elefante Y es verdad, si nosotros llegábamos De punta a cabo, digamos, de Arica hasta Puerto Montt Con la tremenda cantidad de animales El problema es que hoy día no se pueden tener animales No pueden No, que no se puede, no se puede Y si tú tienes, corre el riesgo y te aparezcan 30 pericos ahí en la puerta del circo No entran al circo, que los animales Al final, un lío No hicieron un favor, en todo caso Porque es un costo, tener los animales es un costo inmenso Pero era una atracción impresionante No había internet, evidentemente, no había nada, ¿no es cierto? Era todo distinto Los artistas del circo eran una atracción ¿Te acuerdas tú de una serie? ¿Te acuerdas tú del Capitán Marek? Marek, sí El que adistraba a todos esos animales El Anunciador, el Checho Pará Eran, bueno, tanta gente Los payasos, el mismo Tony Calú Que nació en la Águila Humana Entonces el circo entregó mucho a la gente Por eso es que la gente lo quiere Por eso es que la gente quiere a la Águila Humana Quedó en el colectivo, las Águilas Humanas Justamente Quedó en el colectivo la gente Porque la gente aprendió Los niños vieron de qué se trataban los animales No tan solo los elefantes Habían leones, números de caballos espectaculares Sí, me recuerdo Unos ecuestres sensacionales Entonces la gente Y nos iban 200 personas al circo Me acuerdo No, y aquí nosotros Yo me acuerdo Un enanito que andaba El Patito Patito Pototo Después fue artista de televisión Sí, pues Estaban con los bochincheros Tremendo amigo mío El mismo bochinche Yo fui productor de él también Y Pero te voy a decir una cosa Que la gente Tiene lindos recuerdos Sobre todo la gente Tú vas al circo Seguramente vas a ir Y vas a ver que El mayor público es mayor Es gente adulta Que viene a recordarse Esos años Cuando quedaban afuera No podían entrar al circo No se podía entrar Sí, no se podía Vendíamos aquí Yo me acuerdo Todos estos pueblos Rengo Más Pallás Se vendían Estábamos un puro día Estábamos un solo día 1200 galerías 2000 galerías adultas Una locura Vendían todas las plateas Los palcos Los gente de los fundos Pero entonces Era una fiesta Cuando llegaba el circo La isla humana Y hoy día sigue siendo La misma fiesta O sea Si bien es cierto No tenemos los animales Que tuvimos ese tiempo Pero tenemos otro tipo De espectáculo Que también Encanta Juan, o sea Lo que quiere decir Que ahora En el país No andan 20 ni 30 Águilas humanas Hay uno solo No, no, no Exactamente Andan uno solo Sí, este ¿Qué es este? Es el auténtico Original El verdadero Sí Este es el circo La isla humana De la empresa Chilera Cóndor Como te decía anteriormente Dueños del teatro Caupolicano En Santiago Y que por El circo La isla humana Fue fundado En el año 42 Ahí se inició En Santiago Correcto Son hartos años Que tiene Y lamentablemente Pasó ese accidente Bueno Tú sabes que hoy día La competencia Y los vivos Están por todos lados Te clonan una tarjeta De crédito En 30 segundos Este se demoró Media hora En clonarte la marca Claro Y no podíamos No podíamos recuperarla Nos demoramos 5 años ¿Cuáles son las atracciones Que nos trae La isla humana Para este bien? Mira El circo La isla humana Se ha quedado En lo más tradicional Del circo En la esencia Los payasos Para nosotros Fundamental Siempre De partida En la isla humana Salieron los mejores payasos De Chile Está Chimbombín Que es la atracción En este momento De un muchacho joven Pero es Extraordinaria Ha causado furor En todos lados Esa es nuestra gran reacción Hoy día La risa Que la gente vaya Y salga contenta De tantos reír Y aparte La magia Los acrótas Los saltadores Otro par de payasos más ¿Cuánto dura el espectáculo? Una hora 40 aproximadamente ¿Podemos hablar De las pérdidas de entrada? Sí, por supuesto Vale barato 3.000 pesos adultos Y 2.000 los niños En Galucha En la Galería Popular Y en Platea Vale 1.000 pesos más 4.000 y 3.000 Correcto Debutan este viernes Este viernes A las 21 a 30 horas En el sector de Quintalva Atracito del hospital Sí Hay un poquito de tierra Pero vamos a tratar de regar Bueno Más que el polvo Pero ya contratamos Unos caminos Pero por lo menos Está parejito No, eso sí Eso sí Sabes tú que Sí Y la municipalidad Se muertan bien Con los circos Ayudan Te cooperan Entonces De repente por ahí Llega un camión a regar No hay problema No hay problema Así que ¿Este viernes Debutan 21 a 30? Este viernes 21 a 30 El sábado y el domingo Tres funciones cada día Para los escolares Que no pueden ir la noche Muy tarde Entonces a las 4 A las 7 Y a las 9 y media El sábado y domingo Entonces mañana Vas a estar por acá Juanito Y nos vas a traer algún Pero encantado Vamos a traer invitaciones Para que Para arreglar A los Para que se dé cuenta De la sintonía que tenemos Así que atentos Mañana vamos a estar regalando Invitaciones para el circo Y si regalamos ahora Dos sonará el teléfono Para probar Voy a regalar dos plateas Ahora en estos momentos La primera persona Que nos llame Le regalamos dos plateas Para que vayan al circo Mañana Mañana Mira Encantado de saludarte Encantado de conocer Ah, que llamen al 512838 Al teléfono de la radio Por si quieren ir al circo Las águilas Por si hay alguien Escuchando la radio Sí, por si hay alguien Que esté escuchando la radio Desafío Desafío extremo Desafío extremo Aló Aló ¿Sí? Sí Estoy escuchando la radio Así que Oiga, le presento Don Juan Arroyo Converse con él Un placer saludarlo, señor Don Juan Arroyo Guapo Su nombre Luis González Luis González Usted se ha ganado dos plateas Por solo hecho de escuchar la radio Porque estábamos probando Para nosotros es un gusto Tendrá que pasar a buscarla aquí a la radio Aquí a la radio En horario oficina Le entregan sus dos plateas, señor Muy bien, señor Venga mañana Entre las nueve Y la una A retirar las invitaciones Mañana entre las nueve Y las trece horas En Correcto La calle Guangualí 105 Guangualí 105 Está en la radio ¿De dónde? ¿De dónde está llamando usted? De aquí del ladito de Serrano Ah, de Serrano Ya, pues mi amigo Encantado Los vamos a atender en el circo Ya A sus órdenes Hasta luego Así que los vamos a atender En la semana Acá en la radio Señor Yo mañana voy a estar aquí A las once de la mañana Para que invitemos a más gente A más público A más amigos de Rengo Yo tenía unos amigos Igual aquí en Rengo Estaba una negra Así Eran dos jóvenes Bueno, esos tiempos Ya mayores Llegaba el circo Y llegaban ellos ahí A dirigir el Eran dos hermanos El Hugo Y el Rafa Seguramente Señor Dios Qué gallo más simpático Hace tiempo Que no los veo Bueno, que falleció No te puedo creer El Rafa Quedó el Huguito Lo siento Ya, ya Así que Hugo Te estaré esperando En el circo Allá Que vaya Quintal Me daría mucho gusto Saludarlo Me daría mucho gusto Saludarlo Siempre nos escucha Así que Hugo Si estás escuchando Andá, date una huertecita Al circo Que pregunte por Juan Arroyo Juan Arroyo De corbata Sí, podría andar Impecable Así que nos encontramos mañana Ya mi amigo Ha sido un placer José Un gusto saludarte Conocerte A los radioescuchas Que vayan al circo Que apoyen esta actividad Que es patrimonio Aunque tú no quedes Patrimonio cultural De Chile El circo fue nombrado Por ley Así que estamos Estamos muy contentos De una vez más Estar en Rango Faltan 17 minutos Para la una de la tarde Y seguimos con mucho gusto Que es la Radio Bravo Mirándote a los ojos Te responden mis porqués Me inspiran tus palabras Y mi casa Está en tu piel Qué tierno amor Mi devoción Viniste a ser Mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu ladonera Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu ladonera Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena